En tus playas me quiero bañar Tus montañas son la bendición Pasa ¿Qué tengo aquí? Sí, ¿de dónde? Oye, ¿tú vas para el colegio? Oye, ¿te vas a ver? Sí A ver Ah, no, una media Una media Ok, vamos Estamos cerca, estamos cerca ¿Dónde queda el estudio? Sí, ya, mira, aquí mismo Y ya estamos de vuelta con mucho más de acá en Venezuela Donde hay razones para sonreír Recuerda interactuar con nosotros a través de las redes sociales Arroba acá en Venezuela, tus redes sociales Arroba La mía en Arroba Luis Chaten Arroba Pereira TM Ajá Esto, a mí en todas partes me encuentran en el Arroba Luis Chaten Quiero saber, ¿qué más sucedió con Erika de la Vega? Bueno, mira En algún momento, Erika Yo siempre, por ejemplo, en esta emisora, 91.9 Toda la gente que trabajó conmigo en la mañana Como que si yo fuera el que las preparaba El preparador de talento Cada quien nace con su talento lo tiene Pero nosotros todos tenemos que agradecer a alguien que nos ayudó A verlo y hacerlo brillar en una forma particular Yo creo que yo ayudo a muchos compañeros del medio en ese sentido Y me los iban quitando Me los iban quitando Las personas alcanzaban un nivel Y me los quitaban Me los quitaban, nuevo Me los quitaban, nuevo Y Erika se fue Para aquella época con Enrique Lazo Nuestro querido Enrique Lazo Y a partir de ahí, pues más nunca ¿Y Enrique ya era viejo en esa época? Enrique nació viejo Enrique es como la película de Benjamin Button Pero timeless O sea, Enrique Lazo es como Mick Jagger O sea, ¿tú recuerdas a Mick Jagger joven? Muy difícil, muy difícil Un hombre que nació arrugado Y eso te otorga el beneficio de que es complicado calcularte la edad Porque para ti siempre fue un viejo Yo desde que tenía, no sé, dos años, tres años Veía a Enrique viejo Hay horas arrugado Es que, dudando Pero de Chatén, sí he visto fotos joven Y quiero saber cómo era Chatén Cuando era un chambo Flaco Tenía sueños Tenía sueños Aspiraciones Mira, pero ¿cómo te has visto? A cada rato cuando me están mandando Se me están cruzando el camino No sé por qué Videos míos de cuando hacía ni tan tarde, por ejemplo Ok Y yo veo, y parece un nieto mío Y yo digo, mira mi nieto No sé, soy yo Wow, qué bárbaro Y la voz El tono de voz también es una cosa que Cambia Que me impresiona Porque era un tono como de armilla Yo decía, ¿quién puede ¿Quién puede aguantar un tipo tan atorrante? Pero yo quiero hablar ahora De la familia de Chatén Sí, cómo no Cómo era tu casa A mí, Marti, yo te lo paso Ah, sí, me lo he pasado Tenemos la opción de llamar a un amigo A Chatén ¿Cómo es la familia? Bueno, fantástica Imagínate, yo pasé tantos años Buscando, queriendo ser papá Tuve tres matrimonios en el intento Y ahora tengo estos niños Espectaculares Tengo a Luis Ignacio Tengo a Simena Que es la hija de mi esposa Que es como mi hija Y tengo a Sebastián Que es el más chiquito Tiene un año y medio Que fue súper complicado Porque buscabas, buscabas, buscabas Muchos años Nosotros hicimos 15 tratamientos médicos Calcula tú eso Sí Cuando una pareja Decide ir a un tratamiento médico Es porque está convencida De que lo necesita Y pones toda la fe En que esas cosas van a funcionar O sea, uno siempre se entrega A la decisión de Dios Y dependiendo de la fe de cada quien ¿No? Y cuando no funciona Hay un Es un golpe Especialmente a la mujer Que se somete a tanto Cambio hormonal Y tanta cosa Bueno, mi esposa Vivió ese golpe Fuerte 14 veces Wow Se me hace todo el mérito Que tiene Simena Y nada, llegó Llegó no solamente uno Llegaron dos Pero hubo un momento muy difícil Cuando estabas en Valencia Y recibes una llamada Y te dicen que jamás vas a ser padre Oh, sí, sí ¿Qué ha pasado? En Valencia, España Ajá En Valencia, España Mira Eso me generó Una frustración terrible Porque yo soy la persona Que entiende que la vida Tiene obstáculos Y los obstáculos están Para superarlos Y ha sido para mí Un credo En mi vida O sea Te cierran aquí Y yo abro tres ventanas más allá Pero además Soy hijo de padres divorciados Y siempre tuve yo esta idea De De reponer Esa falta en mi vida Siendo yo papá O sea Yo dije Yo quiero ser papá Para tener finalmente Mi núcleo completo Y cuando yo escuché esta noticia Dije Pues ¿Cuál es el sentido de mi vida? Tiene que tener un sentido Que yo no había calculado Precisamente la perseverancia Nos hizo insistir Y Bueno Nació Luis Ignacio Que es el primero Pero yo me imagino Que debe ser Un momento muy complicado Cuando tratas de Buscar respuestas Y no las encuentras Claro Y aparte Que el día siguiente De repente tienes que Prender la cámara Y hacer sonreír A todo el mundo ¿Cómo manejar su situación? Es un gran beneficio Porque no solamente Con mis hijos Con los dos divorcios anteriores Los divorcios son Etapas Desgarradoras Hay personas que los viven Con un luto más profundo Hay otros que Bueno Que los superan más rápido Pero En mi caso Agradezco Tremendamente a la vida Que me haya puesto Ante las cámaras O ante los micrófonos Porque eso te obliga A estar tú En disposición De entretener a los demás Entonces Yo llegar a la radio Al día siguiente Que me fui a mi casa La primera vez En el primer matrimonio Y saber que tengo A no sé cuántas miles De personas Esperando Entretenerse Informarse Eso me sacaba a mí De mi realidad Para meterme En la de los demás Entonces Eso me da Una energía Tremenda Más bien Cuando terminaba El programa Me decía No quiero No quiero volver A lo que me está pasando A mí En el caso De los niños Pues igual Mientras iba buscando Siempre puse yo Mi cerebro A trabajar con otra cosa En mis giras de stand up En los programas de radio En las cosas digitales Y bueno Echar para adelante Es como la misma situación Que hoy día nos toca Los venezolanos Que estamos repartidos Por el mundo Dentro de la propia Venezuela Yo digo Cada segundo Que le pongamos al peso De sentirnos mal De sentirnos Desprendidos De una Venezuela Que tenemos en el recuerdo Y que amamos tanto Es un segundo Que no ponemos En mirar hacia adelante A los distintos países Donde nos encontramos O en las soluciones Para la propia Venezuela Que queremos tener ¿Y cómo es esa Venezuela Que quieres tener? Una Venezuela donde Vamos todos Una Venezuela de futuro Eso es lo que yo quiero O sea yo quiero Que la política Deje de convertirse En un puñal trapero Con el cual Solamente se alcance En beneficios Para grupos pequeños Que no representan A esos 30 millones De venezolanos Yo quiero que Venezuela Sea como tantísimos Países del mundo Donde hay tantos Venezolanos hoy día Diciendo ¿Cómo es posible Que esta gente No tiene el petróleo Que tenemos nosotros? Y mira tú ¿Cómo pueden convivir Las ideologías distintas Las distintas religiones? Además que tuviste Una infancia en Venezuela Que quiero que se la describas A todas aquellas personas Que nos ven en América Latina Para que vean Cómo era esa Venezuela Bueno mi mamá Me vestía a mí de príncipe Y a mi hermana también Éramos millonarios Oye pero Wikipedia está malo Lo que yo no era así Pero cuando te vestías De príncipe Y ibas a hacer bicicleta ¿Dónde? En los próceres Sí cuando estaba lista La comida Entonces siempre me tocaban La campanita Y yo Ok vamos a comer mamá No quiero cordero Este No mi infancia Fue una infancia feliz En el cafetal En Caracas Yo podía caminar Al colegio Podía montar bicicleta Con mis amigos Yo podía disfrutar De mi ciudad Siendo un niño Entonces cuando tomé La decisión De irme de mi país Hace apenas dos años Yo Yo añoraba Tremendamente Que mi hijo O mis hijos Puedan hacer lo que viví yo Pero con la inseguridad Que hoy día tenemos allá Entonces lamentablemente Lo tuve que poner en stand by Mira voy a hablar Con el equipo de producción Porque nos toca hacer Una pequeña pausa comercial Y voy a ver si encuentro Esas fotos tuyas De príncipe Por los próceres Yo te la puedo facilitar Me la facilito Ya regresamos Mucho más acá en Venezuela